Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Carolina. El día de hoy estaré junto con Melanie y vamos a tener la sesión de Excel nivel 200, que viene siendo una sesión ya intermediaria, en la cual vamos a observar funciones, algunos formatos y algo de, o parte de la introducción a tablas, a las tablas regulares y las tablas dinámicas. Esta sesión está siendo grabada para todas aquellas personas que quizás tengan la necesidad de verla nuevamente o todas las personas que no se pudieron unir a la reunión de hoy. Durante esta sesión, Melanie va a ayudar a responder algunas preguntas que ustedes tengan en el chat y también voy a dejar un espacio al final de la sesión para poder responder todas esas preguntas o si tienen la necesidad de quizás ver un ejemplo nuevamente. Permítanme, voy a volver a compartir la pantalla. Perfecto. Perfecto. Si la pantalla aparece algo borrosa, denle unos segundos y ya termina de ajustarse. Así ya podemos comenzar. Entonces, en sí, antes de poder empezar, me gustaría dejarles saber a todos que este entrenamiento se va a centrar en muchas características intermediarias dentro de la aplicación Excel. No vamos a ver todas las funciones, vamos a ver solamente algunos ejemplos de ciertas funciones, como pueden ver acá en este reporte de Excel. Tengo unas hojas de ciertas funciones, como la función de sí, en combinación con otras. Y vamos a ver también funciones de búsqueda, como la buscar X, buscar H y buscar B. Y en adición a esto, vamos a hablar un poco del formato de las celdas, lo cual es algo bastante importante en Excel. Una vez que ya estamos trabajando y creando reportes, también vamos a explorar un poco del formato condicional. Y finalmente vamos a hacer una introducción breve a cómo crear tablas y en sí, cómo crear una tabla dinámica. Para acceder a Excel, a la aplicación de Excel, tenemos diferentes opciones. Una de ellas viene siendo accediendo a la aplicación de Excel mediante el portal de office.com. Esto va a ser mediante el navegador. Una vez que ustedes inician la sesión, con su correo electrónico, mediante este portal es donde ustedes tienen acceso a todas las aplicaciones de su suscripción de Office 365. El beneficio que ustedes tienen es de que si acceden a cualquiera de estas aplicaciones, como por ejemplo Excel, y creamos un nuevo libro en blanco, lo estamos haciendo directamente en la nube. Lo de bueno es que todos los cambios, si se dan cuenta voy a crear un nuevo libro acá rápidamente. Cualquier cambio permanece grabado en la nube, que sería el OneDrive. Como ejemplo, vamos a hacer este libro número uno. Y lo bueno también es que simplemente puedo cerrar la pestaña, no tengo necesidad de irme a archivo y guardar esta copia o guardar este libro de Excel. Entonces, una vez que yo haga un cambio, le dé un título, o quizás incluso esté colaborando con otros miembros de la organización. Una vez que termine de trabajar, cierro la pestaña. Y entonces ese libro queda guardado en esta lista. Que yo tengo disponible mediante el navegador. Lo único que sí recomendamos es que si están trabajando con macros, que es importante descargar la aplicación de Excel. Que esa opción también la van a tener cuando nos vamos acá a la página del inicio. Pueden instalar las aplicaciones de Office, es decir, descargarlas a su ordenador. Ya tengan un ordenador de Windows o un ordenador de Mac. Y de esa manera van a poder trabajar en, si no están conectados al internet y si están trabajando con macros, que es una herramienta muchísimo más avanzada en Excel. El día de hoy no vamos a utilizar el portal de Office, sino vamos a utilizar la aplicación de Excel que ya la tengo descargada en mi ordenador. Y vamos a comenzar con las funciones. Déjenme eliminar esta hoja acá, que no la vamos a necesitar. Perfecto. Vamos a comenzar con la función de Sí. Algo que siempre menciono en las sesiones de Excel, para quizás todas aquellas personas que nunca han utilizado las funciones o que quizás están recién empezando a utilizar funciones, es que en la barra de herramientas, en la aplicación de Excel, tenemos diferentes pestañas. En cada una de estas pestañas ustedes van a poder encontrar diferentes herramientas dentro de la misma aplicación. Tenemos una pestaña que se llama Fórmulas y es ahí donde nosotros tenemos la biblioteca de todas las funciones que existen en la aplicación de Excel. El día de hoy vamos a estar viendo funciones lógicas. Y si se dan cuenta, acá tenemos una biblioteca de lógicas que nos permite ver todas las funciones lógicas que existen en Excel. Lo de bueno es que si ustedes pasan el cursor sobre uno de estos nombres, se dan cuenta que nos da una breve descripción. De esa manera ustedes pueden saber si esta función les vaya a servir o no. Y en el caso de que necesiten más información, pueden darle clic en este vínculo acá. Entonces, por ejemplo, si vamos a comenzar con la función del sí, le voy a dar clic en más información. Y esto es para obtener más ayuda y quizás ver algún ejemplo antes de poder utilizar la función. Entonces, una vez que yo le doy clic, se va a abrir un panel de ayuda a mano derecha. Nuevamente acá voy a seleccionar la biblioteca de funciones lógicas. Y voy a buscar la función... Sí. Que especifica una prueba lógica que se va a realizar. Entonces, acá me da una descripción de ella. Algunas de estas funciones tienen un video algo corto que les enseña paso a paso cómo implementar esta función. Y en adición a eso, también podemos ver el síntaxis. Que en sí, el síntaxis viene siendo todos esos valores, los números que vamos a estar ingresando dentro de la función para que ella trabaje y que ella funcione. Algunos de estos, todo lo que va dentro del síntaxis, algunos valores son requeridos, otros son opcionales. Es decir, que en el caso de que un valor sea opcional, no es necesario que sea ingresado para que esa función trabaje correctamente. Entonces, acá nos da descripciones de cada uno de esos argumentos. E incluso, si seguimos bajando, tenemos ejemplos en el caso de que quizás ustedes no tengan acceso a ningún dato para poder utilizar como un ejemplo. Pueden copiar los datos que se encuentran acá y seguir estos pasos para ver cómo trabaja esa función. Y también tenemos una pestaña de ayuda que incluye aprendizaje adicional. Y esto ya es aprendizaje general en sí, el contenido de Excel. Si quieren ver cómo crear diferentes columnas, celdas, formatos, tablas gráficas, dinámicas, etc. Entonces, en el caso de que ustedes gusten aprender más de Excel, esta es una buena manera de empezar. Volvamos acá a las fórmulas. Y entonces, para esta función del sí, lo que, el tipo de data que estoy utilizando para este ejemplo, es una lista de empleados, ok, por departamento, los años que ellos están trabajando dentro de la compañía, beneficios, cuánto ganan y cuántas estrellas reciben basado en su trabajo. Y si se dan cuenta acá, yo tengo ya el síntesis de esta función del sí, acá para que la puedan ver. Y lo que estamos nosotros tratando de hacer es, estamos tratando de dar un bono a los empleados basado en las estrellas que ellos reciban. Entonces, en este caso, voy a seleccionar una de estas celdas vacías. Acá, como pueden ver, ya tengo esos bonos basados en esta función. Pero lo que vamos a hacer, vamos a hacer la función acá de nuevo. Entonces, tenemos dos maneras de ingresar una función. Podemos simplemente escribir igual y escribir la función, como sí, por ejemplo, y darle doble clic, si es que ya saben el nombre de la función. Si no, la otra opción viene siendo seleccionando la celda, yéndonos a la pestaña de fórmulas, a la biblioteca de las funciones, y seleccionar esa función. La diferencia es que, si lo hacemos mediante la pestaña, tenemos la opción de ingresar esos valores. Y si se dan cuenta, acá tenemos una caja de argumentos de función, donde nos deja y nos explica un poco más de qué valor debe ser ingresado en el síntaxis. Esto es, como les decía mucho antes, para todas las personas que quizás no han trabajado con funciones y quieren asegurarse de que todos esos números, esos valores, esos argumentos que vayan ingresando, sean los correctos para que la función trabaje correctamente. Por el momento vamos a utilizar solamente la celda. Déjenme volver nuevamente a compartir la pantalla, que estoy teniendo un pequeño problema. Unos segunditos. Ok, perfecto. Entonces acá vamos a escribir la función del sí. Doble clic. Ok. Y entonces acá nos va a pedir la prueba lógica. Que si se dan cuenta, la prueba lógica va a ser basado en el bono que nosotros queremos dar al empleado. En sí, lo que habíamos utilizado antes acá es si el empleado tiene un cierto número de estrellas, entonces ellos van a recibir un bono. Entonces de esa manera yo voy a seleccionar esta celda acá a la izquierda, porque esta celda es la que contiene el número de estrellas que el empleado tiene. Entonces voy a seleccionar esta celda. Y en sí, la prueba lógica va a ser si este valor es quizás mayor o igual que 4. Coma. El empleado recibiría 400 dólares. Como un ejemplo. Coma. Y si no es verdadero, entonces podemos simplemente poner un cero. O abrir comillas y poner ninguno o alguna otra palabra que quieren que aparezca si la prueba lógica resulta ser falsa. Por el momento lo que voy a hacer es simplemente voy a poner un cero y voy a cerrar la función. Y le vamos a dar enter o podemos incluso introducirla con este icono acá arriba. ¿Ok? Y si se dan cuenta, entonces acá ya me da un guión, no me da ningún valor, porque el empleado tiene solamente dos estrellas. Pero en el caso de que yo, por ejemplo, llegue a cambiar esto a 5, entonces sí me enseña el bono requerido. Ok, sigamos a la siguiente función. Y para todos aquellos que están acá con nosotros, por favor no duden en si tienen alguna pregunta mediante, perdón, durante esta sesión, no duden en colocarla en el chat. Yo voy a tratar de dar una pausa en los próximos 10 a 15 minutos. Ok. Para poder responderlas. Melanie, ¿me podrías confirmar que mi pantalla está siendo compartida, por favor? En el momento, Karo, no veo la pantalla. Ok. Déjame un segundo. Acá Teams me dijo que no la estoy presentando. Voy a volverla a compartir. Ok. Ok, perfecto. Ahora creo que sí. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Estuve en un conveniente con Teams. Bueno, entonces sigamos. La siguiente función viene siendo la sí.conjunto. Que esta en sí es la misma función, solamente que esta función nos ayuda a tener más de una prueba lógica. Vamos a hacer un poco de espacio acá para poder poner el ejemplo. Ok. Si se dan cuenta acá en el síntaxis, tenemos diferentes pruebas lógicas. Y la razón por la cual estamos utilizando esta función en este ejemplo es porque decimos dar un bono a todos los empleados. No importa cuántas estrellas ellos tengan al mes. Eso quiere decir que, claro, el bono va a ser diferente dependiendo de cuántas estrellas ellos tengan. Pero nos da la oportunidad de que todos reciban un bono. Entonces acá lo que vamos a hacer es simplemente vamos a ingresar la función nuevamente. Vamos a darle igual sí. Todo conjunto. Ok. Y acá, como pueden ver, comprueba si se cumple una o más condiciones. Entonces nos da el chance de poner condiciones adicionales. Podemos poner hasta 25 condiciones adicionales utilizando esta función. Vamos a darle doble clic. Entonces acá nos va a pedir primero la primera prueba lógica. Que viene siendo en sí la misma prueba lógica que habíamos utilizado en el ejemplo anterior. Entonces vamos a seleccionar la celda de la izquierda. Y en este caso, como tenemos 5 niveles de estrellas, vamos a crear una prueba lógica por cada nivel. En este caso, si este nivel viene siendo igual a 5, por ejemplo, van a recibir 500 dólares. Entonces, coma, nuevamente seleccionamos esta celda. Y ponemos si esta celda es igual a 4. 400. Ahora, si se dan cuenta, yo solamente estoy poniendo la prueba lógica y el valor si esa prueba lógica es verdadero. O verdadera, perdón. Al final es donde nosotros ponemos el valor si es falso. Entonces acá vamos a agregar una coma nuevamente. Y así sucesivamente, entonces nosotros vamos ingresando todas las pruebas lógicas. Es muy importante que se aseguren de siempre poner las comas para que la función trabaje correctamente. Entonces, una vez que nosotros tenemos ya las pruebas lógicas, acá son 5, le damos una coma. Y cuando terminen, ya sean 5, 25, quizás menos, debemos de escribir la palabra verdadera para que Excel, para dejar de saber a Excel que ahí se terminan las pruebas lógicas. Y después de esa palabra, ponemos nuevamente una coma. Y es ahí donde ponemos el valor si estas pruebas son falsas. En este caso, vamos a simplemente poner un 0 y vamos a darle listo o introducir. Entonces acá me da el valor de 100 porque tenemos solamente una estrella. Pero en el caso de que yo, por ejemplo, llegue a cambiar esto acá a 5, llegaría, sube a 500. Y en el caso de que quizás yo ponga un valor que no existe, como por ejemplo un 8, me devuelve el guión porque no existe. Y entonces, una vez que ya terminamos de introducir la función y necesitamos introducirla a todas estas celdas acá vacías, podemos simplemente darle clic acá en la esquina y arrastrarla hacia abajo o darle doble clic para que nos haga el autofill. En este caso, llegaría hasta el final de la columna. De esa manera, no tenemos que escribir la función en todas las celdas. Y en estos ejemplos, si se dan cuenta, estamos utilizando ya el formato condicional que lo vamos a ver en unos minutos más, que nos deja cambiar el color de las celdas basado en los datos que vamos ingresando. Ok, sigamos a los siguientes ejemplos que vienen siendo también la función de sí en combinación con la función y y la función sí en combinación con la o. En Excel podemos nosotros combinar diferentes funciones a la misma vez asegurándonos de que ambas trabajen con la otra. En este caso, en este ejemplo, ¿no? Con la función del sí. Lo que vamos a hacer acá, y déjame un segundo, vamos a hacer un poquito de espacio. Perfecto, ok. En este ejemplo, estamos nuevamente utilizando la misma data, ¿no? Y si se dan cuenta, acá está el síntaxis de ambas funciones. Tenemos la función del sí y dentro de ella estamos introduciendo la función de i. La función i lo que hace es comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdaderos si todos los argumentos son verdaderos. Así mismo como dice la palabra. Entonces, en este caso, vamos a poner dos condiciones. Vamos a dar un bono a los empleados, pero en este caso, no solamente vamos a basarlo en las estrellas que ellos tengan, sino que va a ser basado en las estrellas y en el estatus que ellos tengan en la compañía. Es decir, si trabaja 40, 20, 30 horas a la semana, en adición a las estrellas. Primero vamos a introducir la función del sí y como prueba lógica vamos a introducir la función i. Dentro de esta función i vamos a poner la condición que viene siendo si el empleado tiene cinco estrellas coma y el estatus. Entonces voy a seleccionar esta celda del estatus y si el estatus es igual a full time o en este caso viene siendo si el empleado trabaja 40 horas. Si estas dos condiciones son verdaderas, entonces el empleado va a recibir un bono. Una vez que ya implemente estas dos pruebas lógicas voy a cerrar esta función voy a cerrar esta función de de i y voy a agregar una coma y debo determinar la primera función que viene siendo la sí. Entonces, si esto es verdadero el empleado recibe trescientos dólares coma y si no, si es falso podemos como lo estuvimos haciendo previamente poner simplemente el cero o en el caso de que nosotros no queramos que aparezca nada en la celda que aparezca completamente vacía si estas pruebas lógicas no son verdaderas podemos simplemente abrir comillas y dentro de ellas no colocar nada. y después cerramos cerramos la función. Es muy importante que cuando estén utilizando dos funciones de Excel una dentro de la otra o incluso tres que se aseguren de que siempre cada función permanezca cerrada con los paréntesis. Entonces, una vez que nosotros terminamos acá le damos listo y en este caso no me aparece nada porque el empleado bueno tiene cinco estrellas pero no es full time en el caso de que yo llegue a cambiar status a full time entonces ahí sí me me da el resultado positivo y lo que voy a hacer es simplemente darle doble clic acá para que me llene la función en toda la columna acá tenemos otro ejemplo que esa no y si se dan cuenta entonces ya solamente algunos empleados califican para ese bono y ya después entonces ya que estamos en este en este ejemplo voy a tomar este pequeño espacio para poder hablar un poco del formato condicional que se encuentra en la pestaña del inicio ok estaba en la sección de estilos y en sí el formato condicional lo que nos ayuda es nos ayuda a marcar las celdas ya sean de colores con iconos basado en las tendencias y los modelos de todos los datos que nosotros estamos utilizando en Excel en este caso todavía incluso no hemos introducido el formato de las celdas si se dan cuenta acá tenemos 300 pero que tal que nosotros queramos agregar o ingresar el formato de número de contabilidad etcétera antes de utilizar el formato condicional me voy a asegurar de que podamos verificar las celdas y agregar los formatos necesarios para nosotros acceder al formato de celdas simplemente le dan clic con la derecha en cualquiera de las celdas que ustedes estén utilizando y en este menú que tenemos le va a aparecer algo que dice formato de celdas damos clic ahí entonces acá nos aparece el formato de celdas donde como pueden ver tenemos diferentes pestañas de números alineación podemos alinear diferente texto podemos cambiar el la fuente el estilo el tamaño de lo que se encuentra dentro de la celda incluso los bordes podemos también darle relleno a las celdas e incluso protegerlas lo que necesitamos en este caso es simplemente un número símbolo de contabilidad o el símbolo de contabilidad perdón entonces dentro de esta pestaña de número tengo la sección de contabilidad y en este caso puedo simplemente agregar el símbolo tenemos una lista bastante larga dependiendo de lo que ustedes necesiten esta opción también se encuentra acá en esta pequeña barra de formato acá arriba entonces acá yo simplemente le voy a dar clic ahí y me ingresa el símbolo que necesito en el caso de que yo necesite hacer esto para quizás toda la columna puedo simplemente seleccionar la columna entera y nuevamente ingresar ese formato entonces ya después que que haya ingresado ese símbolo puedo dirigirme al formato condicional nuevamente voy a seleccionar las celdas que que van a ser utilizadas y cuando le doy clic al formato pueden ver que tenemos diferentes opciones tenemos reglas para resaltar ciertas celdas dependiendo si las celdas son mayores o menores reglas para valores superiores e inferiores también tenemos barras de datos y escalas de color en este caso puedo simplemente quizás utilizar una barra de datos y a medida que yo voy pasando el cursor por cualquiera de estos ejemplos si pueden ver me va cambiando el color entonces dependiendo de lo que ustedes necesitan pueden darle clic a cualquiera de estas y en el caso de que por ejemplo porque acá tenemos el mismo nivel de estrella entonces lo que voy a hacer es voy a cambiar este a uno aquí quizás no verificar esta función ok perfecto entonces ahí si se dan cuenta a medida que yo voy cambiando este el formato condicional también cambia muy similar a este ejemplo que teníamos acá que la barra de datos va cambiando e incluso el color y esto por lo general el formato condicional es algo que se aplica ya al final de cuando ya hayan terminado de ingresar las funciones y ya tengan todo en su lugar entonces es un toque bueno que le ayuda a visualizar esa data y el siguiente ejemplo de la función del si en combinación con la o es muy parecido a este ejemplo que vimos de la función si con la i la única diferencia es que en este caso si se dan cuenta acá en el síntaxis la opción viene siendo la misma la prueba lógica viene siendo si el empleado tiene cierto cierto número de estrellas y el estatus pero en este caso solamente una de estas condiciones debe ser verdadera entonces si el empleado tiene una estrella o es full time o trabaja 40 horas entonces recibe un bono ok déjenme pausar acá y ver si tenemos alguna pregunta en el chat y si no podemos en el momento claro no hay preguntas en el chat perfecto muchas gracias Melanie bueno entonces continuamos ok ahora vamos a ver ejemplos de las funciones de búsqueda ok en la misma pestaña de fórmulas tenemos una biblioteca de búsqueda y referencias y es acá donde tenemos las tres que vamos a estar viendo el día de hoy que son buscar h buscar b y buscar x estas funciones en sí nos ayudan a buscar ciertos ya sean números porcentajes dentro de una tabla o una matriz en este caso lo que tenemos acá es una lista de empleados y basado en los salarios que ellos tienen debemos de encontrar qué porcentaje de impuestos les aplica vamos a hacer un poquito de espacio acá para poder hacer el ejemplo y acá si se dan cuenta también tengo dos tablas tengo una tabla en vertical y una en horizontal que contiene los mismos valores y porcentajes la primera la primera función que vamos a ver va a ser la función de buscar h en sí la buscar h y la buscar y la función buscar b son idénticas lo único que cambia es que cuando nosotros utilizamos la función buscar h significa horizontal y la b es vertical eso quiere decir que donde ustedes estén buscando esa tabla debe estar en una posición horizontal o vertical primero la buscar h busca la primera fila doble clic entonces acá lo que nos está pidiendo es el valor buscado en sí lo que estamos buscando nosotros es el salario le vamos a dar una coma después nos dice en qué matriz entonces acá donde yo debo seleccionar esa tabla entonces voy a seleccionar la tabla horizontal que tengo acá perdónenme un segundo vamos a ingresarla acá de nuevo que le de clic al lugar incorrecto ahora sí selecciono toda la tabla ok y algo importante o algo de para que es bueno un tip una práctica es siempre fijar las celdas cuando ustedes están utilizando tablas de esa manera nos aseguramos de que todos esos datos queden fijos y eso es ingresando simplemente el símbolo de del dólar adelante de la fila y de la columna entonces ahí ya que ingresamos la matriz le damos coma y acá nos pide indicador de filas entonces en esta tabla tenemos dos filas y en sí el porcentaje que nosotros estamos buscando se encuentra en la fila número 2 entonces acá simplemente yo ingreso el número 2 y aplico la función entonces acá me deja saber que basado en este salario anual esa persona paga el 6% pero este viene siendo un resultado aproximado ok si se pueden dar cuenta basada en esta en esta tabla y lo mismo viene siendo cuando utilizamos la función de buscar B la única diferencia que acá nuevamente vamos a ingresar el salario vamos a ingresar vamos a seleccionar la tabla vertical y acá me está pidiendo el indicador de columnas entonces en este caso nuevamente debo de poner el número 2 porque tenemos dos columnas y el porcentaje se encuentra en la columna número 2 contamos siempre de las columnas se cuentan de izquierda a derecha ok entonces acá voy a poner el número 2 y ingreso la función en el caso de que cuando ustedes estén utilizando estas dos funciones en el caso de que necesiten un valor exacto vamos a darle nuevamente acá doble clic deben de ingresar una coma adicional después de indicar la columna o la fila entonces si yo ingreso una coma acá me dice necesita encontrar la coincidencia aproximada o la exacta estas dos funciones siempre van a buscar la coincidencia aproximada en el caso de que yo tenga algo exacto debo de asegurarme de escribir falso o de seleccionar esta opción entonces ahí yo puedo darle listo pero acá no me va dar ningún resultado porque no tenemos valores exactos y la otra función viene siendo la de buscar x en este caso esta función se agregó ya después de estas dos es una función bastante nueva lo bueno de esta función es que no necesitamos tener las tablas en posición vertical o horizontal esta función puede ser utilizada en cualquier tabla pero si siempre busca la coincidencia exacta ok entonces acá vamos a ingresar buscar x el valor buscado viene siendo el mismo y la única la otra diferencia es que perdón acá nos pide la matriz buscada y la matriz de vuelta entonces en este caso yo no estaría seleccionando la tabla completa sino simplemente primero la matriz buscada que viene siendo la primera columna en este caso o la primera fila y la matriz de vuelta viene siendo los porcentajes coma acá me va a decir si no se encuentra que esta viene siendo una algo opcional dentro del síntaxis entonces acá yo no necesito ingresar nada o en el caso de que si no encontramos el valor podemos quizás poner un cero o algo entre comillas lo que ustedes prefieran vamos a dejar este espacio en blanco y voy a agregar una coma adicional y entonces aquí es donde yo selecciono si necesito una coincidencia en este caso aproximada porque si yo no dejo esto como predeterminado en coincidencia exacta y le doy acá listo no me encuentra ningún no me da ningún resultado entonces en este caso lo que yo tuviese que hacer es seleccionar la coincidencia exacta o el siguiente elemento menor o el siguiente elemento mayor vamos a seleccionar el mayor listo entonces ahí si me devuelve el porcentaje correcto entonces ya con eso terminamos todo lo de las funciones y para el último ejemplo para el último tema tenemos las tablas si me permiten voy a nuevamente volver a compartir mi pantalla que debo de abrir otro libro de Excel que tengo acá para el ejemplo para poderles enseñar cómo crear una tabla básica y cómo crear una tabla o una mesa dinámica que voy a volver a compartir la pantalla perfecto entonces acá tengo algunas hojas las que vamos a estar utilizando va a ser esta la de esta data para crear la mesa dinámica pero primero me gustaría rápidamente enseñarles cómo crear una tabla básica cuando ustedes tienen una hoja en Excel se van a la pestaña de insertar es ahí donde van a encontrar las dos opciones como insertar una tabla dinámica o una tabla regular en si las tablas nos ayudan a administrar y analizar datos relacionados ya sea una lista de nombres diferentes números etc simplemente selecciona las celdas que vayan a ser utilizadas y le damos clic a cada tabla acá nos va a decir creamos no tabla y en el caso de que ustedes estén o vayan a necesitar encabezados deben de asegurarse de seleccionar este recuadro y darle aceptar entonces ahí ya tenemos la tabla y si se dan cuenta acá nos abre una pestaña nueva que dice diseño de tabla donde nosotros tenemos herramientas para diseñar esa tabla como por ejemplo estilo si queremos cambiar el color de ella podemos hacerlo acá y algunas otras herramientas y entonces acá ya podemos ingresar los datos que necesitemos o cambiar los nombres acá de las columnas y para crear una tabla dinámica es muy importante que sus datos los datos que vayan a ser utilizados para la tabla dinámica que ya estén predeterminados o estén como decirlo viviendo dentro de una tabla como pueden ver acá que tenemos diferentes fechas estados departamentos porque se hace un poco más fácil para que Excel pueda agarrar todos esos datos y que no se pierda ninguno en el proceso entonces en este caso cuando ustedes ya tienen la tabla que esta tabla que tengo son creo que si no me equivoco aproximadamente 5000 filas me voy nuevamente a la pestaña de insertar y tenemos acá dos opciones una que les va a decir febate o tabla o mesa dinámica y la otra opción es una recomendación Excel también puede recomendar basado en sus datos que tabla o mesa dinámica viene siendo mejor en este caso tenemos dos recomendaciones pero por ahora lo que vamos a hacer es vamos a crear una desde cero entonces vamos a darle clic acá si se dan cuenta Excel ya me está seleccionando esa tabla automáticamente y acá vamos a crearla en una nueva hoja de cálculo entonces vamos a darle aceptar estos errores no les va a salir a ustedes esos errores solamente los tengo yo en este libro de Excel y entonces una vez que creamos la nueva hoja tenemos el espacio en blanco y los datos acá a la derecha en la sección de campos donde nosotros debemos de arrastrarlos a estos campos que ven acá abajo y es así como nosotros vamos creando esa mesa o esa tabla dinámica en este caso tenemos los filtros las columnas las filas y los valores siempre los valores en este en este caso les va a salir como value o valores deben de arrastrarlos a este campo si se dan cuenta ya se va armando la tabla o la mesa dinámica acá lo que voy a hacer es filtrar todo por fecha entonces voy a arrastrar la fecha acá vamos a poner los branches acá las filas y los departamentos en las columnas entonces de esa manera ya los filtros y toda esa tabla que tenía aproximadamente como 5.000 filas se convierte en una mesa dinámica donde yo puedo filtrar por fecha puedo filtrar por departamento y por por valores y apenas terminen de crear esa tabla o esa mesa dinámica también van a tener una pestaña adicional de análisis de tabla dinámica acá arriba donde tienen herramientas para poder modificarla e incluso una de diseño donde pueden cambiar el color de ella también y ya con eso entonces llegamos a la conclusión de esta sesión nuevamente muy agradecida con todos ustedes por estar acá el día de hoy espero que toda esta información sea muy beneficiosa para todos ustedes vamos a dejar este espacio que nos quedan de tres minutos aproximadamente para responder todas sus preguntas si tienen alguna y si no pues se están yendo ya a esta llamada espero que tengan un excelente día gracias carolina muy claro todo bueno dejo un poquito de tiempo para los si tienen alguna pregunta o algún tipo de duda que les quedó sobre esta sesión claro que si yo quedo atenta a sus preguntas y mientras tanto voy a compartir una encuesta con todos ustedes para que nos dejen saber qué tal estuvo el entrenamiento de hoy que les pareció sus comentarios siempre son muy valiosos para nosotros siempre nos ayudan a mejorar y quizás implementar nuevos temas para su organización o quizás otras voy a colocar ese vínculo en el chat en unos segundos es una encuesta muy breve claro que sí muchas gracias carolina por tu tiempo muy claro todo y a los demás les deseo un gran fin de semana y no se olviden de completar la encuesta para nosotros es muy importante tener el feedback de cada uno de ustedes